Y seguimos entonces con la entrevista, Ivancito, ¿te parece? Me parece, Nachín. Porque te tengo una invitación, te tengo una gran invitación. Yo quiero que conozcamos también a unos grandes amigos, pues. ¿Te parece? Me parece, pues Nachín. ¿A quién me va a presentar? Yo te voy a presentar a dos grandes amigos. Estamos hablando de Christian Pizarro, representante de ITAP, y Catalina Villa, que es encargada de medios digitales. Venga por acá. Chicos, oye, fuerte el aplauso porque están acá acompañándonos en la previa. Y nos traen también una gran marca como es ITAP. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Por favor, cuéntanos todo sobre ITAP. Cuéntanos, por favor. Ay, qué engocía. Bueno, vinimos hoy día para traer un poquito de sorpresa. Tenemos nuestra niña gamer acá. Y queremos tirar un concurso. Así que de eso se trata un poquito hoy día. Ah, yo les dije. Oye, yo les dije. Deditos rápidos ahí en la casa. Yo les dije que tenían que estar muy atentos. Oye, pero qué bueno. ¿Qué nos traen el día de hoy? Pues veo muchas cosas acá encima. Sí, mira. Te traemos la línea gamer. ¿Ya? Autífonos retroiluminados. ¡Guau! Sí, y el teclado, que es exquisito. ¿A ver? Muy rico, mira, mira. Ah, no, es muy rápido. Sí. Voy a escribir más rápido de lo que puedo. Sí, totalmente. Bueno, el mouse que viene con... Es un kit. Y el smartwatch, que me encanta. Ah, buenísimo. Te juro que es mi artículo favorito. Favorito. No sé si te lo quieres probar. Pero por favor, cuéntame qué podemos hacer con este smartwatch de Itab. Te mide los pasos. ¿Ya? Fecuencia cardíaca. Los sueños. Te mide el sueño. Perfecto. Ahí está. O sea, te avisa. Tiene las notificaciones. ¿Ya? Las llamadas. Perfecto. Te lees cuando estás dormido, ¿no? Sí. No es que veas tus sueños. Eso sí, no lees tus sueños. Ahora, si me llega un WhatsApp, algo así, me avisa también. Sí, mirá. Aquí está el mío. Oye, es cómodo. Es muy livianito. Sí, es muy livianito. Y lo mejor es que se puede meter al agua para hacer natación. Ah, no, buenísimo. Oye, sí, porque actualmente hay algunos relojes que no, no los meta al agua. No, no meta el teléfono al agua. Ahora tú vas a dejar tu teléfono de lado y te entras al agua con el reloj. La duración. La duración de batería. ¿Cuánto dura? Una semana al próximo. Una semana. Oye, pero increíble. Sí, yo creo que tiene una de las mejores resoluciones que hay para Smartphone. De hecho, se ve muy clarito. Sí, es muy clarito. Me avisa entonces cuántas calorías voy quemando, cuántas horas estoy de pie, cuántos pasos doy, porque uno da paso en la vida, da día a día. Y uno se pone desafío metas también, ¿cierto? También las rutinas, me dice por acá, te ve también cuánto va tus pulsaciones. Oye, buenísimo. Esto yo encuentro que es muy, muy bueno. Que a lo mejor en otro reloj que no lo he encontrado. No. De hecho, una de las funciones que tiene que no tiene otros relojes es de temperatura. Ya. Que hoy en pandemia fue muy solicitada. ¿Sí? Tiene temperatura, medición de oxígeno y tiene una función de medición de las vueltas para natación para los profesionales. Buenísimo. O el que está practicando. Buenísimo. Oye, pero está buenísimo este Smartwatch de Itab. Chicos, desde ya comentémosle a la gente dónde los podemos encontrar. Ahí está apareciendo la página en pantalla. Tic-online-store. Ahí lo estamos viendo también en su página web. Que está todos los productos de Itab. Yo quiero conocer todo. Yo quiero conocer todo. Por favor, cuéstenme todo. ¿Qué más tenemos? Bueno, contarte, Natu, que también parte de lo que estamos tratando de hacer hoy día con ustedes, lo que queremos hacer hoy día con ustedes, es lanzar la línea Gamer Itab, que son los productos que está haciendo acá, que es una primicia en el fondo. Muy bien. Estos productos están saliendo hoy al mercado. Es una línea dedicada a los gamers, con mucho cariño. Son productos de mucha durabilidad. Es una silla con características bien especiales, que los gamers van a saber apreciarla mejor que este juego. Aquí de repente otra persona dirá, oye, pero el teclado suena, el gamer entiende por qué. Perfecto. Oye, pero buenísimo. Y acá tenemos también la silla Gamer. Cuéntenme, chicos, sobre esta silla, por favor. ¿Te querés sentar en la silla? Sí, por favor. A ver, vamos a probarla. Oiga, Gancito, por favor. No, por favor. Se tiene que sentar acá usted. Oiga, nos pueden traer una acá en el Switch, porque Nico y yo estamos pidiendo una más cómoda, en realidad. Sí, no, nosotros tenemos esta en la oficina, ahí genial. ¿En serio? Sí. Oye, pero son súper cómodas. A ver, me voy a mover un poquito, permiso. Ahí, me voy a mover. Te puedes tirar para atrás. Oye, si quieres jugar, todos tiran más atrás. 180 grados. A ver, tengo que tirar esta palanquita, ¿no? Sí, de la banquita. Acá. Ay, miren. Más, más, más. A ver. Oh, oh, o sea. Casi. Tenga cuidado, Nacho. Que no estoy acostumbrado, chicos, a esto. No estoy acostumbrado. Es decir, yo puedo estar jugando realmente acostado. O si, por ejemplo, me quiero relajar, ¿puedo tirarme hacia atrás? Sí. En la piscina hay compañeros que van a la ocupada. Ah, buenísimo. O sea, puede hasta dormir. Oye, pero es súper cómoda. ¿El material, chicos, de qué es? La estructura de acero. ¿Ya? Sí, el sistema es acolchado. Bueno, lo más importante es que la estructura sea de acero. Hay algunas que son similares y las estructuras son de madera y no tienen la duración que el game requiere. Es una silla que soporta 150 kilos. Que la verdad que no es como le vas a poner todo el peso, pero es que el movimiento, los juegos, en que voy para allá, generalmente me arrastro. Exacto. Cuando queremos estar cómodos, queremos tener un buen juego también. Porque muchos chicos compiten. Lo estuvimos viendo también en FestiGames que muchos están pasando horas ahí. No te va a doler la espalda, no te va a doler nada. Vas a estar cómodo. Sí, el apoyo a brazo igual es ajustable. Buenísimo. Oye, no, está buenísimo. Esta almohadita es genial. A mí me salva mucho con el dolor de espalda. Oye, buenísimo. No, y tiene, pero completo. Entonces ya, vamos con el teclado. Tenemos mouse, tenemos silla. ¿Qué más tenemos para los gamers? Para todo. Lo que me quieras contar, por favor. Lo que me quieras contar. Mira, también tenemos este Smartband, que es más económico, pero tiene las mismas funciones. También se conecta el celular para el agua y todo. No tiene deporte. Sí, buenísimo. Pero muy bueno para los deportistas, ya que igual es más cómodo y queda un poquito más ajustable. Lo que la gente también pregunta mucho, ¿tiene para notificaciones? Tiene notificaciones, te avisa. Ah, buenísimo. No se puede responder de ahí, pero te avisa, te dice el número y el mensaje. Eso de que mucha gente también busca, de que tenga, que avise quién me está llamando o que me estén solicitando. Sí, súper cómodo. Va y me notifica. Eso es lo importante. Buenísimo, buenísimo. Oye, yo me encantó. Está súper cómodo el reloj. De verdad. Yo me lo puse un día y dije, no me lo saco más. No, está súper bueno. Además, no te lo vas a sacar en una semana. Tiene una batería increíble. Lo tengo marcado. Está buenísimo. De hecho, puedes dormir con él, ¿cierto? Perfecto. Eso es lo más importante de que a lo mejor alguien se queda dormido, que la batería te dure. Es muy importante. Muy bueno. También, mira, tenemos un parlante. ¿Ya? Ah, oye, a ver. Oye, está muy bonito. Es buenísimo, impermeable. Impermeable. ¿Qué material es este? Porque no es el plástico, a lo mejor, que vemos en algunos parlamentos. No, la estructura exterior es metálica. ¿Ya? Tiene certificación IP65, o sea, puede estar bajo la lluvia. ¿Ya? O su derrame. Perfecto. Y este parlante tiene una cualidad increíble. Cata es la que mejor lo usa. Cata es fan de Itab. Itab, sí. Itab, sí. Sí, se pueden conectar con otro parlante Itab. Tenemos música ahí. Perfecto. Así que, no, bueno. Y la batería dura mucho, como 10 horas. ¿10 horas de corrida? Sí, de corrida. Buenísimo, buenísimo. Y la carga rápida. Carga rápida, que es lo más importante. Por tanto, hoy en día te enchufas un ratito a la corriente y tienes dos horas. Dos horas, sí. Está listo. Perfecto. Oye, buenísimo. Todos los productos que nos trae también Itab. Acá, recuerde, tic-online-store.cl. Es su página oficial. Igual nos pueden buscar en Instagram, que también ahí vamos a estar promocionando el concurso y dando todos los detalles. A ver, a ver, a ver, ¿concurso? Sí, va a haber un concurso con la idea es que dejan en un código QR. ¿Ya? Se inscriban sus datos y van a estar participando por un smartwatch. ¡Perfecto, perfecto! Oye, ahora con todo tienes que ir a participar aquí en Itab. Oye, buenísimo. Me encantó. Me encantó. Y te teníamos un regalo con cariño. ¿En serio? Sí, sí. Para darte la bienvenida al mundo Itab también. ¡Ah! Una tablet, una X40L más, ¿ya? Con teclado de... ¡Ay, buenísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la bolachín! ¡Me siento como de cumpleaños! Sí, iba a decir por el santo. ¡Ay, encantó! Oye, estás muy linda. ¿De qué es el material de acá de la tapa, el cobertor también? Sí, eso es el material de esto, el denominado ecopuero, pero la gracia es que protege la tablet, te sirve también como un soporte, puedes colocarla encima de la mesa para trabajar y te da las propiedades de poder trabajar con ella como un equipo portátil. O sea, aquí reemplazamos el computador. Se puede decir que reemplazamos el computador si quiero hacer tareas de oficina, si quiero irme a terreno, si cualquier cosa, podemos estar con nuestra tablet. Lo que pasa es que hoy está sucediendo que ya llevarme el notebook cuando voy a una labor de terreno, como tú estás bien diciendo, cuando salgo, ya se hace pesado. Aunque los notebooks van a ir haciendo mucho más livianos con el tiempo, se hace complejo. Además que lo tengo conectado a varias cosas hoy, sacarlo es complejo, así que ¿qué hago? Me llevo la tablet. Perfecto. Y trato que la tablet me dé las mismas funcionalidades, por lo menos para acceder a mi información, para poder completar, para poder hacer cosas cuando estoy en el aire libre y en otros lugares. Y eso es una de las entregas estatales. Perfecto. Oye, muchas gracias amigos de ITAP Chile. Qué felicidad de que estén acompañándonos también. Y vamos a tenerles concurso, vamos a tenerles de todo aquí. En la previa ya va a aparecer en un ratito más el QR porque lo vamos a estar promocionando. Vamos a estar regalando a nuestra gente también productos ITAP. También esta línea Gamer que de verdad está increíble. Y la idea es que nos conozcan porque te juro que es una muy buena marca. Y a mí me encanta. Muy buena marca. Me encanta, sí. Cata lo sabe. Y TAP lo dijo. Sí, de hecho yo también tengo una tablet y la ocupo como tercera pantalla muchas veces. Perfecto. Vamos a revisar también la página web. Ahí está, tic-online-store.cl. ¿Qué podemos encontrar acá chicos? Los productos de ITAP, podemos encontrar dónde comprarlos. Ahí están también los productos si usted quiere saber mayores características. También está el contacto, redes sociales para que usted vaya a visitar ITAP. Buenísimo. Me encantó. Buenísimo. Y desde ahora esperamos poder ir haciendo una serie de concursos contigo Nacho y ser entretenidos para la gente y tener otras sorpresas. Ay, es decir, se viene sorpresa para la gente también de aquí de La Previa que juega nuestro correo en este quiz de La Previa. Todos los días estamos jugando y qué mejor que la gente también se lleve premio. Sí, genial. Chicos de ITAP Chile se pasaron. Gracias por acompañarnos también. Agradecidos de verdad y vamos a estar felices con ustedes. Buenísimo. Excelente. Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí está. Hay TAP Chile. Hay TAP Chile. Y TAP Chile. Para que vayan a seguirlos, vamos a estar también ahí promocionándolos a los chicos. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Y yo, Ivancito, vamos a ir a configurar junto la tablet porque esto va a ser muy, muy útil para acá en La Previa, pues. Oiga, tengo que decirle algo a Cata y a Cristian. Nosotros estábamos celosos porque solamente el matinal tenía tablets. ¿Me habían contado algo? Sí. Y yo le decía, Nacho, pero ¿por qué no se la le sacas en la tablet a Karim, a Karim? No, es que se la llevan para la casa. Para la casa. Ay, yo decía. Es que es portátil, fue Ivancito. Entonces, no tenemos nada que hacer. Esperemos nomás hasta que nos llegue algún regalito. Y ahora lo recibió Nacho. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos, por estar acá presentes. Y vamos a seguir acá también en La Previa acompañándonos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora con todo. Así es, pues. Ivancito, ¿con qué nos vamos? Oigan, Nachito, los vamos a dejar invitados para que nos llamen al 652-751-778. Y nos llama nuestra amiga Pau de Maipú, que nos pide a Blackpink con el tema Pink Venom. Aquí, en La Previa. No se vayan. Yo me voy corriendo. Vamos, vamos.